Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Flavia, soy Area Manager para Torrance University Australia para el Mercado Europeo y hoy tenemos con nosotros a Mark. Mark es un estudiante de nuestro Bachelor of Business en el campus de Surrey Hills en Sydney. Hola Mark, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Tú qué tal? ¿Todo bien? Sí, 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 no. Todo bien, todo muy bien por aquí. Muy bien, perfecto, me alegro. Pues vamos allá entonces, vamos a hoy a tener una pequeña entrevista, voy a hacer unas cinco preguntitas a Mark para que nos explique un poco más sobre su experiencia en Australia y en Torrance University. Entonces la primera pregunta sería, cuéntanos un poco Mark, ¿cuál es tu historia antes de viajar a Australia? ¿Qué hacías en Barcelona? Bueno, yo terminé lo que era el bachillerato, el high school de España, lo terminé con 18 años y después nada, yo jugaba a tenis y quería también aplicar a una beca para ir a los Estados Unidos, pero al final con el tema del COVID y todo pues fue difícil y las becas que daban pues era así, se encarecieron mucho y valían mucho el precio. Así que al final pues vimos esta oportunidad de poder venir aquí, estudiar a la universidad, poder también optar por una vida más real con trabajo y tal, que bueno, que al final nos tenemos que pagar todos los gastos y tal a final de semana, pues no, la verdad que es muy buena oportunidad y bueno, tiramos por aquí y la verdad que muy contento. Estupendo. Además, Australia también es un destino muy conocido para los deportes. ¿Has tenido ocasión de practicar tenis mientras estás en Australia? Sí, bueno, yo estoy aquí al lado de, tengo al lado de mi casa unas pistas de tenis y nada, bueno, ahora soy entrenador ahí. Ah, qué bien. Y trabajo los sábados, sí, 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 la verdad que bueno, trabajo los sábados por la mañana con niños y con varios adultos también y clases privadas y tal y pues durante la semana organizan también eventos y torneos y tal que también pues me dan la oportunidad de jugar y pues también conocer a más gente. Eso es. Sí, 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 que esto es lo importante y la verdad que no, no, no puedo quejarme de eso porque las pistas están literalmente a dos minutos andando y sí, sí, con la mejor localización. Estupendo, muy bien. ¿Y por qué elegiste Torrents para tus estudios de licenciatura de Bachelor en Business? Torrents me daba esa flexibilidad de ir a la universidad, atender a las clases, que es conocer a gente y bueno, estar como media vida focalizada en los estudios y también pues trabajar y tener otra vida también que es muy real y bueno, lo más parecido cuando terminas los estudios, que es pues el mundo laboral y todo eso. Estupendo. Sí, porque además en ese sentido, por ejemplo, estudiar en España o en Latinoamérica conlleva quizás muchas veces ir todos los días a clase, ¿no? Entonces, en Torrents no vas todos los días, ¿verdad? No, 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 no. En Torrents lo bueno es que, por ejemplo, solo vamos tres días a clase y después sí que hay muchas tareas que... Sí, 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 tres días por semana y bueno, hay veces que, por ejemplo, te toca ir por las mañanas o veces por la tarde, son clases de tres horas, pues al final vamos nueve horas o quizá alguna más, pero la verdad que siempre lo tienen muy bien organizado y sí que se tiene que trabajar a casa por todos los assessments y por todos los trabajos en grupo y tal, que esto es quizá, pues, bueno, lo que más cuesta porque tienes que manejártelo tú y no hay nadie que te obligue a la escuela para hacerlo. Eso es. Eso es diferente a España, ¿no? En ese sentido también es difícil. Sí, sí, claro, en España tienes que, bueno, de ocho a tres cada día y pues nadie sale de este hogario y aquí pues si vas bien, si no vas, pues nadie le interesa. Lo importante es que a final de semana pues entregues tus tareas y tus assessments que son, que es lo primordial para seguir, para seguir adelante. Totalmente, sí, efectivamente, para los que nos están viendo, naturalmente hay un mínimo de asistencia obligatoria, que eso sí que es fundamental para el visado de estudiante, pero la forma de estudiar en tornes es muy autónoma, muy independiente, se le da esa confianza a los estudiantes para que gestionen su tiempo y hagan, como bien dice Marc, los assessments, los trabajos de investigación por su cuenta. Eso hace a uno un poco espabilarse más, ¿no? Porque ya no es memorizar antes del examen, sino un poco darle la vuelta a la cabeza. Y la forma en que trabajan es completamente, el sistema es completamente diferente al de España, que en España es, por ejemplo, pues estudias la lección tal, tal, tal y pues la definición de economía, pues es esta. Y en el examen pues tienes que poner palabra por palabra. Y aquí pues no hay exámenes, bueno, hay algunos crisis y algunas preguntas y tal, pero es todo assessments de ir, de buscar, de referencias, de... Pensar. Es mucho más, sí, pensar y justificar con tus palabras, pero sí, sí, es un trabajo más laburioso y esto ya del aprendizaje, de memorizar y vomitar todo lo que de esto, pues lo que se ha dado, pues no funciona así. Al final yo creo lo interesante, lo que luego te da las habilidades para luego desarrollar mejor tu trabajo, ¿no? Una vez te hayas graduado y ahí va otra pregunta, la última para el día de hoy que te quería preguntar si Torrens te ha permitido conseguir oportunidades laborales, trabajo o si recomendarías la experiencia de estudiar en Torrens. Sí, la verdad que, bueno, esta última pregunta yo sí que recomendaría ir a, bueno, a estudiar en Torrens porque además, pues ahora que se está terminando ya el COVID aquí y ya no se habla mucho, ya están comenzando, ya están empezando a organizar, pues, eventos para que toda la gente ya se intente, pues, integrar y todos, pues, hay fútbol, creo que fútbol ya los sábados, después ahora que viene Halloween, pues también ya organizan varios eventos y tal. Actividades, fiestas. Sí, 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 más actividades por, pues, no sé, de fiesta, de, pues, de cinemas, hacen cosas así. Y sí, bueno, la verdad que tienen también un buen, un buen sistema de, para hacer prácticas, internships, en, pues, tienen como su sistema y con sus empresas y tal, pues, te facilita el, pues, el buscar un trabajo y ellos mismos ya te recomiendan para, para ya entrar en un, en un trabajo o alguna cosa así. Estupendo, estupendo. Muy bien. Pues, me alegro mucho, Marc, de haber escuchado tu testimonio y, de nuevo, muchas gracias por haber participado en este proyecto. Nada, muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Buen día. Hasta luego. Adiós. Adiós.